Baila de un lado, la más ¡Hey! ¡Hey! ¡Así! Baila de un lado, la más Conocí a un lindo chiquito Se enamoré de su hermosura ¿Cómo dice chiquito? No quisiera decirlo Así Que al mirarlo le voy a enseñar ¡Cuántalo, cuántalo! Conocí a un lindo chiquito ¡Un lindo chiquito! Se enamoré de su hermosura No quisiera decirlo Que al mirarlo le voy a enseñar ¡Eso! ¡Así! ¡Hey! ¡Hey! ¡Así! Me enamoré De un lindo chiquito ¡Se enamoré de su hermosura! ¡Y además! ¡Uyé! ¡Y además! ¡Sé! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Se enamoré de su hermosura! Me enamoré de su hermosura, como quisiera decirlo, que al mirándole vamos a soñar, conocí a mí tan chiquillo. Me enamoré de su hermosura, como quisiera decirlo, que al mirándole vamos a soñar. ¡Arriba de la cama, pasaronos! ¡Y lo callamos en el año de la pasarela! Estrella tan linda, quiero su amor, quiero su amor y heroria. Estrella tan linda, quiero su amor, quiero su amor y heroria. Estrella tan linda, quiero su amor, quiero su amor y heroria. Estrella tan linda, quiero su amor, quiero su amor y heroria. ¡Qué bonito, qué bonito, tú sabateo! ¡Qué bonito, qué bonito, tú sabateo! ¡Hey! ¡Saba llegué aquí! ¡Saba llegué allá! ¡Saba llegué aquí! ¡Saba llegué allá! ¡Vamos, ahora! ¡Franciones! ¡Audio visual! ¡Pira producciones! ¡Calidad sin igual! ¡Jolino! ¡Sí! ¡Sap! 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 ¡Flamo! ¡Saludos para la familia Lucy con cariño! ¡Depasun de los chicos en adelante! ¡Gradisil en vivo! ¡Muérate! 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 ¡Muérate!